Cuando la pena Mi biotividad De champagüe Es un cuchillo Si no Que se baila dentro del pecho Aquel que parla No supo bailar Ay mi churita Qué mal me hace Tantas cosas que querían Cuesta arriba los caminos De un lado el corazón Del otro lado el rompí Cuando la pena Me quiere respetar Cuando la pena Entra no y quiere la pena Mi biotividad Mi biotividad De champagüe Poco a poco Y desde acá Paso a paso Hacia mi puente Y al final Que talmente viejo Encuentro mi suerte Ay mi churita No quiero verte bien Ver si encuentro Como suerte Enmiguitándote Rasgando hasta aclarar Este grandito El aspecto Cuando la pena Entra no y quiere la pueda Escudir ¡Bravo! Maestro Edilio Cornejo María Morán Gracias.